Para sus familias fue un padecimiento de 73 días. En una fosa en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín, fueron hallados los restos de Andrés Felipe Vélez, de 21 años, Santiago Urrego Pérez, de 18, y Jaime Andrés Manco, de 23, los jóvenes que permanecían desaparecidos. Al parecer corresponden a los tres jóvenes desaparecidos desde el 18 de septiembre. La Fiscalía tiene indicios de los cuatro responsables de los asesinatos, quienes harían parte de la estructura criminal La Torre. Las autoridades habían ofrecido recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que diera con el paradero de los jóvenes. La última vez que los jóvenes fueron vistos fue cuando los bajaron de un taxi en la Comuna 13.